La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Pero una vaca más donde esquina, que ayer lo mata, ayer lo termina La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Vaya este pecado, vaya suyo que tiraste, pero una sardina, un tiburú y callaste La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Ocho millones de esa historia, que era la ciudad de Nueva York La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Y como deje a mi abuelita, lo que de último ríe, sonríe mejor La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay La vida te da sorpresas, sorpresas La vida te da sorpresas, sorpresas